Y después de una primera parte en la que dominasteis claramente, la segunda pretoma es el Obradoiro, ¿creeiste en algún momento que el partido lo iba a acabar perdiendo? Desde luego la cosa se puso fea, es verdad que hicimos una primera parte muy buena, con buenos procesos de tiro, muy bien defensivamente, y en la segunda parte el Obradoiro ha planteado una zona que nos ha costado mucho atacarla, hemos anotado muy pocos puntos, y además ellos sí que han estado muy acertados, así que el partido se igualó y ya sabemos cómo son estos finales, que depende mucho de la suerte, el acierto de cada uno y al final ha caído a nuestro lado. ¿Y tu triple en el momento clave? Sí, bueno, tiene una situación abierta, ha penetrado un compañero, ha sacado, ha entrado, a veces entra, a veces no entra, contentísimo por haber podido ganar. ¿Y cómo ves el próximo partido que os toca? Bueno, tenemos en casa ahora dos partidos consecutivos, Canarias y Valladolid, y bueno, va a aumentar a hacernos fuerte en Murcia, va a aumentar a que nadie pueda ganar allí y sumar una racha de victorias para intentar subir puestos en la clasificación. Y por último, ¿cómo has visto hoy a la afición de Santiago? Muy bien, como siempre, es un placer jugar aquí, una maravilla, una fiesta de baloncesto, y aunque sea en contra, siempre es muy divertido y la verdad que la gente se lo pasa muy bien y yo como jugador también me gusta mucho y disfruto mucho aquí siempre. Muchas gracias, Berni. Gracias. Bueno, Andrés, una primera parte en la que dominó claramente el Murcia, después apretamos más en defensa, tuvimos más acierto en los tiros. ¿Qué fue lo que falló para no llevarnos la victoria? No, yo al final tomé una mala decisión, cosa que no suelo hacer mucho y nos costó el partido. ¿Tú crees que, o sea, asumes todo el peso de la derrota? Sí, en esa última posición no, todo el peso no, pero al final esa decisión que normalmente no suelo hacer, hice una decisión mala y nos costó el partido al final. Y una pena porque el equipo se esforzó, hicimos un buen trabajo de emboternos de nuevo en el partido y nada, no los pude ayudar, desgraciadamente. Y el equipo dio una buena imagen en la segunda mitad y esperamos que seguir con esa imagen y poder trasladarla a los próximos partidos. Ahora ya pensando en el bascón y a muerte, ¿no? Sí, no, hay que pasar la página, se hizo el esfuerzo, no se pudo obtener y ahora pensar en el caja laboral, a ver si podemos ir allí y sacar una victoria. Y la gente hoy apretó como nunca. Sí, la gente hoy en verdad que nos ayudó un montón, esa déficit de 20 puntos, yo creo que 12, 14 fueron gracias a ellos. Y una pena porque hubiese sido una linda noche haber hecho esa remontada. Pero bueno, otro día será. Gracias, Andrés.